Si me gustan, vamos a comenzar. Muy buenos a todos. Bienvenidos a esta reunión número 40 de la Planeación de Desarrollo Urbano y Obra Pública. Le pediría al regidor Rigoberto, nuestro secretario de esta comisión, si nos ayuda, por favor, para declarar el quórum. Con gusto. Vamos a iniciar con el registro de asistencia y declaración del quórum. Luis Arturo Casillas, ¿señar? Presente. Rigoberto González Gutiérrez, presente. Miriam Guadalupe González González. Presente. Gustavo de Jesús Navarro González. Gustavo no está, ¿verdad? No, esperamos un momento. Si se conecta, damos de inicio. Ah, claro. Norma del Carmen Orozco González. Víctor Samuel de la Torre Hernández. Presente. José Antonio Becerra González. Presente. María del Carmen Gallegos de la Mora. María del Carmen Gallegos de la Mora. Ahí está conectada, pero no sé si es el micrófono. No contesta, ok. María Concepción Franco Lucio. Aquí estoy, presente. Y Conchita, ahí está también. Presente. Presidente, le informo que hay siete integrantes de nueve. Por lo tanto, tenemos córum. Muchas gracias. Le pediría si nos ayuda con el orden del día. La propuesta del orden del día es el siguiente. Primero, registro, asistencia y declaración de córum. Segundo, propuesta del orden del día en su caso de aprobación. Tercero, el licenciado en portadilla pública, Aristeo Martín Barba, jefe de Ramo 2033, solicita mediante oficio número 1056-2020, se apruebe la creación de los proyectos, la realización de las obras, así como la respectiva reprogramación y transferencia con recursos de programa Ramo 33 dentro del ejercicio fiscal 2020 del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal. Para ser ejecutado en el año 2020, las cuales se describen a continuación. Proyecto 20 FISM-094012, empedrado y construcción de andador en calle Río Islas, en la colonia Bosques del Lago, en la cabecera municipal de Tepatlán de Morelos, Jalisco, con un monto de 209,112 pesos con 55 centavos. Proyecto 20 FISM-094013, construcción de redes de drenaje sanitario e instalación de un biodigestor en la comunidad del Chispeadero, en la comunidad del Chispeadero, en la cabecera municipal de Tepatlán de Morelos, Jalisco, con una inversión de 501,672 pesos con 62 centavos. Proyecto 20 FISM-094014, construcción de alcantarillado y drenaje pluvial en la calle 24 de febrero, en la delegación de Tecomatlán, en el municipio de Tepatlán de Morelos, Jalisco, con una inversión de 380,558 pesos con 62 centavos. Proyecto 20 FISM-094015, construcción de redes de drenaje sanitario en calles Morelos e Iturbide, en la delegación de Capilla de Guadalupe, en el municipio de Tepatlán de Morelos, Jalisco, con una inversión de 313,248 pesos con 48 centavos. Punto número cuarto, puntos varios y quinto, clausura. Micrófono, Luis. Gracias, Gus. A favor, buenos días, Gus. Muy bien. Bueno, les comento también que tenemos aquí como invitado al licenciado Aristeo Martín Barba, jefe del ramo, para que igual que en otras ocasiones, él nos exponga cada uno de los proyectos. Y si tenemos alguna duda, pues que él nos lo explique. Bueno, entonces, continuando, si están de acuerdo, para no volver a leer cada uno de ellos, darle la palabra al licenciado Aristeo, que nos lo vaya exponiendo cada uno dónde es y cómo está esta obra. Entonces, si lo ven a bien, manifestarlo. Bueno, entonces voy a girar la cámara. Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Hola, Aristeo. Buenas tardes. Ya no voy a leer todos los proyectos, solamente lo referencio por el número, el final, el número 12, 13, 14 y 15, respectivamente. El primer proyecto es un empedrado de construcción de un andador en la calle Río Islas, en la colonia Bosques del Lago. Este está ubicado exactamente en un terreno, bueno, en un terreno del municipio que hay un comodato para el centro de diabéticos. Es un triángulo que la principal calle es la jacarandas, tantito antes de llegar a la estación de policía. Este terreno está siendo utilizado, como no se ha hecho la OMS civil del centro de diabéticos, está abandonado. La comunidad me pide que le metamos esa infraestructura para poderlo, para poderlo, hacerlo más incluyente porque está muy abandonado ese terreno. Entonces, haciéndole a los andadores en la calle, el empedrado, ellos van a rescatar el proyecto y le van a volver a meter dinero, pero por lo pronto darle vida a ese terremito. Si no sé si lo ubiquen, es un terreno que se donó hace ya varios tiempos, no sé en qué año sería, se gestionó para el centro de diabéticos. No sé si hay alguna pregunta en relación a esto, si lo ubican ahí por jacarandas. ¿Sí ubican dónde se encuentra este terreno? Entonces, en relación a ese proyecto, no hay alguna duda. Si están a favor de aprobarlo. Entonces, gracias. Gracias. El siguiente proyecto. Siguiente proyecto. Construcción de drenaje sanitario en la colonia de Chisperdero. Es que es una solicitud. Tu micrófono, Aristeo. Ya, ya, ya. Es una comunidad, exactamente en el Chisperdero, en la parte de atrás de, no sé si ubiquen el Second Time. A espaldas del Second Time hay una calle que está toda sin servicios. El único servicio que tienen es el agua potable, pero no tienen drenaje, no tienen calle, no tienen manquetas, no tienen nada. La necesidad urgente de este apoyo, de la solicitud de este apoyo se llama el drenaje, porque está expuesto por las calles, por la callecita, que son 180 metros, si no me equivoco, de largo, de longitud, y desemboca a un terreno donde le estamos perjudicando al propietario, porque las aguas negras le están dañando su ganado. La intención es, el ingeniero Francisco y su servidor, es la inversión, es el drenaje con un biodigestor. Es una planta tratadora de aguas residuales chiquita, que vamos a tener la posibilidad de que las aguas se reutilicen después del biodigestor y sirvan como aguas de riego. Que el dueño del terreno está totalmente de acuerdo que se haga eso, si no, entonces va a pasar la queja a otras instancias. Entonces, la comunidad está muy urgente de eso, porque ya no van a saber a dónde tirar sus aguas. No estamos incluyendo el encado, no nos solicitaron tan urgente, la urgencia se llama el drenaje con ese biodigestor, porque las aguas, les digo, les estamos contaminando sus terrenos al señor, y ustedes sabrán que las aguas negras expuestas en una calle donde hay niños, señoras, viejitos, y es una comunidad muy pobre, pues es de atención prioritaria. ¿Tienen alguna duda? Sí, o sea, ¿las aguas del Second Time son las que van a dar ahí al terreno de este señor? No. El Second Time todas las casas tienen fosas éticas, son fosas éticas que ellos tienen individuales. Por las espaldas del Second Time hay un desarrollo que tiene ya muchos años en las zonas, esta es la primera que vamos a ayudar con el drenaje, pero son totalmente ajeno al grupo, sí, al Second Time. Nada que ver con Second Time, ellos no se conectan a la red de nosotros, a esta red no, no tiene nada que ver. No, yo porque... Esto es solamente para los secretarios. Desconozco esa calle que me mencionas. Sí, está totalmente abandonado allá, es una callecita de, les digo, 180 metros y ya vive mucha población ahí. De hecho, el día que yo fui a visitarlos para que me platicaran del proyecto, la gente se asustó y se escondió porque pensaban que habían puesto una denuncia y íbamos a multarlos porque estaban con sus aguas expuestas y dañando una propiedad ajena. Ahí todo va por cuenta del ramo 33, nadie va a poner nada. Sí, la inversión es que... No, yo la propuesta que les hice a los vecinos es que ellos con sus propios recursos, nosotros solamente vamos a hacer la inversión de los drenajes y el biodigestor que es el asunto novedoso para estas obras. Ellos, yo les voy a poner que ellos, el empedrado, los machuelos y las banquetas ya corran por su cuenta porque si no el proyecto se me va pegado a un millón de pesos y no, entonces me recortaría más proyectos. Entonces, ellos van a ver la forma, yo les hago, nosotros les hacemos el colector con el biodigestor y ellos tendrían que hacer las obras secundarias, que serían el empedrado con sus banquetas. Ok, gracias. Entonces, si están a favor de ese segundo proyecto, a favor de manifestarlo. A favor, gracias. El proyecto número 3. El proyecto número 14 es la construcción de una alcantarillera de drenaje pluviana en la calle 24 de febrero en la delegación de Tecomatlán. Esta es una obra que el director Francisco Vázquez tiene una solicitud ya de hace año, año y medio con la comunidad y él lo propone de urgente, la atención prioritaria también, porque se les desborda, ese es un canal, se les desborda y se va, toda el agua que debería irse por el arroyo, se va por las calles. Entonces, lo vamos a ampliar y se va a modificar y se va a rediseñar. Esto es una solicitud del director con el delegado de Tecomatlán, que me pidió el apoyo y yo creo que los recursos son para eso. Entonces, es simplemente una boca de tormenta grande para desaguar más rápido las aguas que vienen del cerrito, porque es un cerrito. Ese no tiene mayor complicación. El delegado y el director lo estuvieron manejando ya de hace buen tiempo. Si era tan prioritario, ¿por qué no se había hecho? No, no. No, el director apenas, es una solicitud del director, el delegado. Yo apenas me lo hizo ver, pero sí traían buen tiempo solicitándolo, no a mí, no al tramo. El COPLAD no se solicitó apenas, pero una necesidad que tiene muchos años con esa solicitud. Sí. No se oye. Nada. Se congeló esto. El delegado le solicitó. ¿Perdón? No se escuchó. Te congelaste todo el tiempo. No me escuché nada. Te congelaste. Estás jugando a los delegados. Yo tengo mi manita sacada. Ha de hacer mucho frío ahí donde estás. No, está haciendo mucho calor, de hecho. El director lo solicitó que le diéramos el apoyo. Y apenas se levantó el proyecto. Los proyectos los estamos haciendo después de que metemos propuestas de los proyectos que vienen en el COPLADEMUR. Y apenas se hizo el proyecto. El delegado de Tecomatrón tiene que ir pidiendo más tiempo, mucho tiempo, pero apenas ahora se hizo el proyecto. Es que ahora lo estamos presentando. El director me pidió que lo apoyáramos. Si ustedes lo tienen a bien, pues ahí está adelante. Muy bien. Es el beneficio de toda la zona de Tecomatrón. O de los que viven ahí en el centro, porque el agua se va para la placita. Entonces, si están a favor de este proyecto. Ok, gracias. El otro proyecto. No más, perdónenme. No más tengo una duda. ¿Cómo se ve hecho ya algo de eso mismo? Por Ramo 33, no. En Tecomatrón por Ramo 33. Se hizo una obra, en Tecomatrón acabamos de recibir unas obras de unos baños, de unos bañitos en una secundaria. Y de un kinder que se le hicieron también instalaciones de módulo de baños. El año pasado, ¿no? Porque recuerdo que habíamos hablado de un proyecto de eso que nos estás explicando ahorita, que bajaba el agua, que afectaba tal calle y el curso del agua llegaba a determinado lugar y que íbamos a hacer como una especie de banquetón escalonado. Yo como que recuerdo, no más no sé si fue hace un año con Chitaquí. Toño lo metió, Toño debes saber, ese punto lo metió Toño y algo se hizo ahí. ¿Qué te comenta? A ver. Ah, no, 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 ese es el del asfalto, ese es el del puente, ese otro, ese es en Capilla de Milpillas. Yo, no, no. ¿No? ¿Te acuerdas? No. Acuérdense que el punto, el punto que metí yo, que fue en la sesión, en la sesión que hicimos allá en Capilla de Milpillas, ese fue el punto que metí yo. Era el que estaba confundido. Luis Arturo, ¿está apagado tu micrófono? Están a favor de este espacio y luego vemos esa que menciona Gus, a ver de qué se refiere, puede ser una que está ahí pendiente, a favor de manifestarlo. No más si hay que revisarlo porque a lo mejor era el mismo y se quedó en stand-by. No, por Ramo 33 no lo habíamos, en Ramo 33 no habíamos hecho ningún apoyo de colector de pluvial en Tecomatlán. Ok. No en mi tiempo. Ok, gracias. Sí, perdón, es que no era colector, pero era, en ese mismo sentido, o sea, el problema era del agua y no era un colector, pues, pero era un proyecto que de hacer unas canaletas, un banquetón, por eso mi duda, pues, de si no se hizo lo otro, por eso ahora un colector o qué onda, esa era mi pregunta. Pero si, yo como que recuerdo, pero si no, pues, no, pero según yo ya se había hecho, o por lo menos se nos había presentado una petición al respecto. O algo, algo se había presentado. O algo, exactamente. Posiblemente lo tengan escuchado, pero no se había, proyecto ejecutivo con recursos no se había aprobado nada. O sea, ese es un tema que se ha venido presentando con el director, posiblemente el director lo haya comentado ya algunas veces, o el mismo delegado lo haya comentado, pero con recursos no se había ejecutado ni hecho obra para ese evento. Bueno, entonces, el siguiente punto es la obra 94015. La construcción de una red de drenaje sanitario en la calle Morelos e Iturbide en la delegación de Capilla de Guadalupe. En el Copla de Mún, desde el año pasado, presentó a los dueños de un predio rústico donde tiene su ganado la afectación por sus pastizales y sus aguas para su ganado. El año pasado se presentó, no se atendió. Este año ya vino la observación un poquito ya más fuerte con los dueños de los terrenos. Entonces, nosotros fuimos a revisar, fuimos al director, el mismo licenciado Luis Arturo me acompañó y atendimos el asunto. Esto es la continuación de una red de drenaje de aguas negras que está sobre, donde está el IMSS, la clínica del IMSS. Continuarlo a conectar al colector general que lleva la planta tratadora. Ahí está expuesto totalmente las, de dos o tres calles, no sé exactamente cuánto, está expuesto a un predio donde el ganado está. El señor ya lo tiene cercado como cuando hay inundaciones. Tiene su potrero, él mismo lo tiene sitiado para que sus vacas no pastien ahí. Entonces, estamos en muy buen tiempo para terminarlo. Es una obra que es urgentísima. O sea, eso creo que las aguas negras del Seguro Social por ahí, o sea, son las que más afectan porque es cantidad, yo creo, que grandecita. Y ahí están expuestas, literalmente expuestas en el potrero. Entonces, es una muy importante obra, yo creo. Si me lo permiten, me gustaría comentar de lo que estás mencionando, Aristeo. Aparte del señor, para que no se entienda como que se está beneficiando solamente esta persona, es un, la, la, la urbanización, pues ya va, ¿no?, en, en esa zona, ya está rodeado ahí de casas. Entonces, pues las aguas negras afectan ahí a, a quienes viven ya ahí, ¿no? Además, este, pues no nada más el agua negra del Seguro, es de toda esa zona, de toda esa colonia, de toda esa zona habitacional. Entonces, sí, este, pues se expone muy feo la, la salud de las personas con esas aguas negras, ¿no? Y, este, no sé si sea oportuno mencionar, el otro día platicaba yo con Luis Arturo, hay un caso similar en la colonia de San Francisco, también en Capilla de Guadalupe, junto al templo de San Francisco, este, también, este, ya está todo habitado, y ahí pasan las aguas negras, están desentubadas, y en época de lluvia ya se imaginarán el desorden. Entonces, pues yo le mencionaba que ese tipo de obras, pues son las que a veces son urgentes, porque ya está habitado y la gente está expuesta a un montón de cosas, ¿no?, de infecciones, de cuestiones de salud, ¿no? Y, este, pues yo le decía que tomaran en cuenta también, va a ser un proyecto similar, este, nada más, obviamente, hay que checar en el lugar, cuáles son las condiciones de necesidad, ¿no? Pero lo menciono para que igual lo tomen en cuenta, porque, pues ahí se juega, ¿no?, con la salud de las personas. Gracias. Gracias, Gus. Gracias. Si están a favor de esta, de esta, ah, perdón, Conchita. Conchita, perdón. Gracias, Luis Arturo. Lo que pasa es que, Gus, ahí en Capilla, rumbo a CECITEC, no sé si ya se, ya hicieron algo, creo que no hemos aprobado nada, y era súper urgente, ahí rumbo a CECITEC, los chavos pasan todos los días y pasan por cantidad de drenaje, estiércol, de todo. No hay manera de hacer un biodigestor ahí, algo, donde los chavos, la verdad es que ahí pasan todos los días, pasan en bicicleta, ahí casi todo el mundo se ve en bicicleta o a pie a CECITEC, y la verdad sí está, es contaminante cuando se pasan. No sé qué, ese proyecto no lo han metido, ya lo metieron, ya se hizo algo, la verdad estoy fuera de ello. Sí, de hecho, el proyecto este de la calle Morelos y Turbide tiene que ver con eso, ¿no? Ajá. Pues Arturo, no te... No, 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 no tienes prendido el micrófono, ahora sí. Sí, les comento, parte de este proyecto del IMSS, esta se va a conectar a la planta tratadora, del que menciona la regidora Conchita, comentarles que hace cerca de seis meses nos reunimos con autoridades del CECITEC, les comento que el CECITECEC pertenece, por la cuestión educativa, pertenece a San Ignacio, por la cuestión educativa, por la cuestión geográfica nos pertenece al municipio. Y citamos al propietario de ese fraccionamiento que colinda con el CECITEC, para hacer una propuesta, es responsabilidad de él, una parte, por la cuestión de él, él ya está lotificando, tiene un plan de lotificación de un espacio. A nosotros nos corresponde apoyar una parte hacia el CECITEC, y hacia el otro lado, que todavía no está urbanizado, que es el mismo propietario, ya que la calle le parte, pero él ahorita no quiere urbanizar hacia... viene siendo hacia el oriente, pero la parte poniente ya tiene urbanizado. Nosotros le decíamos, vamos llegando, pero a usted le corresponde urbanizar una parte, y luego a nosotros nos corresponde urbanizar otra de la parte en el área donde está el terreno del CECITEC. Hace seis meses nos acercamos con él, estuvo su arquitecto de esta persona, sus gestores en cuestión de fraccionamiento, porque él creía que todo le correspondía al ayuntamiento. Entonces dijimos que no, o sea, que esa obra no. O sea, nosotros nos sumábamos en ciertas cuestiones con maquinaria y algunas cosas para apoyar. Hace seis meses estuvieron ahí en Capilla, con ellos quedaron de volver a hacer una propuesta para lotificar y pues que ellos tuvieran una venta ya regular de esos espacios, si se refieren a esa llegada. Lo que se hizo es la banqueta, se reacomodó la banqueta para que transiten por esa banqueta y por la banqueta de un lado, y unas luminarias para que no vayan ciertamente en las... una laguna imposible de pagar, imposible. Lo que es la banqueta, ¿qué tal lo hacen? Hasta ahí vamos ahorita. Sí, nos reunimos hace casi seis meses. De hecho, en su momento también estuvo el síndico, quien estaba como síndico, Alfredo. Estuvo Alfredo, un servidor, panchito, autoridades del CECITEC, estuvo los propietarios, su arquitecto. De hecho, el arquitecto está aquí en Tepa Radica y él dijo, vamos a hacerles una siguiente propuesta, porque sí les corresponde a ellos la parte de la urbanización. Y a nosotros completar en la parte del frente del CECITEC. Entonces, sí está ahí en el tintero, pero sí necesitamos ese apoyo de los fraccionadores. Bueno. Gracias, presidente. No, el regidor Rigoberto, si nos ayuda con el siguiente punto. Justo, el siguiente punto es el cuarto y son puntos varios. Si alguien tiene algún punto varios. Bueno, comentarles, yo lo voy a tomar como aviso o informativo. La próxima semana se estará girando un documento, una carta, a varios constructores para que nos apoyen en generar informes concretamente relacionados con el ramo 2033. Son informes de avances de obra. Para ir nosotros teniendo cómo van las obras en su avance, lo vamos a estar haciendo, entajando cierre de este ciclo. Y también el cierre anterior. A Dios gracias, tenemos ahorita visita de auditoría. Digo orina porque ya empiezan sugerencias para no esperarnos a que cierre el ejercicio 2020. Es una carta donde se va a dar una fecha prudente para empezar cierres. Los cierres son de ambas partes, tanto las empresas para que cierren su obra, pero también nosotros cerrar los compromisos de pago. Yo creo que es sano que vayamos cerrando con tiempo lo que se va generando. Les informo de hacer una carta para que ellos entreguen, donde nosotros exhortamos a que a la dirección de obras públicas, directamente al ramo 2033, pues se haga esta comunicación para no esperarnos hasta el final. Ir cerrando en tiempo y forma. Sabemos que ahorita vendrán autorizaciones de obra que no se pueden hacer durante las aguas, pero las estaremos autorizando para que en cuanto nos permitan las aguas, seguir trabajando. Entonces lo hago de manera informativa. Punto siguiente, regidor Chacho, si nos ayuda. El punto quinto es la clausura. Entonces, siendo las 12 horas con 32 minutos del día 18 de mayo del 2020, damos por terminada esta sesión número 40 de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública. Muchísimas gracias. Voy a redactar ahorita la carta para hacerla llegar. Gus. Si me permiten preguntarles...